¡Por acá, mierda! Álvaro Valenzuela era el rey de la repetición Ponce, al confesionario ¡Hola! Siempre informado en enfrentamientos Buenos días, Sebastián, ¿cómo me inició? Buenos días ¿Qué novedad tení? Cuéntenos Primero que nada No sé qué decirte, que tengo ganas de ir a Lollapalooza Pero me dan ganas de hacer un noticiero De... Gran Hermano Además, sé Imito A los coaches de Gran Hermano ¡Hola! Soy Maite Rodríguez ¡Bienvenidos a Gran Hermano Radio de One! ¡Sean todos bienvenidos al Reacts con Claudio Michaus! Que se emite, por supuesto, en Chilevisión En directo desde los estudios centrales de Radio Cooperativa También se emite por Pluto TV Chilevisión contigo y en YouTube y en Twitch Me gustaría ser Lula, pero... Nunca en la vida... Me sentí tan mal Aunque le falté el respeto a... La Dolina Rey O... Le falté el respeto a la Dolina Rey Y lamentablemente, no fue mi pasión Pues... Claro, me pongo celoso cuando el... Raimundo se va con... La Francisca ¿Me da igual? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mi nominación es... Constanza Porque me cae mal Y mi nominación es... El Guatón Rubén Hola, soy la Mónica Pido a Rued que haga pan ¡Ahora mismo! ¡A su orden! Mi... Mi mayor Constanza Gabelli Quédese tranquila nomás Podés descansar Eh... Soy vidiana ¡Soy tan inocente! Lamento molestar a mis compañeros Yo, el Francisco Te amo, Pincolla Te amo, Connie Todo mi cariño para ti Desgraciadamente Soy tan solo Me encanta jugar fútbol La verdad No sé Yo traicionaría a mi amiga Mi voto es... Constanza Eh... También nominan a Lucas Volviendo a Dando No me gustan La pencolla sin glamour Por lo tanto Tengo fe con mi querido Chiloé Soy la... Anita Falsta Chilena De verdad Con todo el cariño Sé lo que puedo hacer Pero me enamoré de Palinita La... La vez pasada Pero Scarlett Scarlett ¿Tantas meses No hubieras sido más maravilloso En toda la vida? ¡Claro que soy hippie! ¡Paz! Suficiente Buenos días Adiós Gracias gran hermano ¡BIGOTE! ¡Pasa bigote! ¡Pasa bigote! ¡June! ¿La june?